Magnavox presenta Odisea, el juego electrónico del futuro. Odisea puede utilizarse en todos los televisores, blanco y negro o color, para crear un sitio de juegos electrónico de circuito cerrado. Odisea te da toda la emoción del hockey y de otros 11 juegos desafiantes y de aprendizaje para toda la familia.